¡Hey! Queridos amigos de Mira Cómo Hacerlo, hoy en nuestro vídeo te enseñaremos sobre las cuatro mejores aplicaciones para maquillar fotos en Android de forma gratuita. ¡Comencemos! ¡Comencemos! La primera de ellas se llama You Can Make Up. Esta aplicación es una de las más sobresalientes de todas y tiene una cantidad de reacciones. Hay herramientas de maquillaje muy interesantes, pero sobre todo resalta porque posee una gran cantidad de combinaciones entre delineadores, labiales, bases, rubores, sombras y otra gran cantidad de artículos que te pueden ayudar a combinar distintos estilos para tu fotografía en tu teléfono. Por otro lado tenemos Airbrush. Esta aplicación también es muy popular y a través de ella tienes la posibilidad de quitar manchas, cicatrices, lunares y otros desperfectos que quizás con otra aplicación no pudieses hacer. Como tercera opción tenemos Make Up Plus. Esta también tiene algo adicional que las otras no tienen. Con ella podrás ver cómo agregar correctores, bases y labiales. Pero también puedes realizar incluso cambios en el color de tu cabello o en el de tu piel. Interesante, ¿cierto? Y entre la última tenemos a You Can Perfect. No es la última por ser la menos importante, ya que con ella puedes hacer algo muy interesante y es trabajar tus selfies. Así es, la aplicación, aunque tiene un gran repertorio, está especializada para tratar las selfies que hacemos con nuestro teléfono móvil a fin de que también podamos modificarla y hacerle retoques a nuestras propias fotografías del tipo selfie. Así que ya lo sabes, tienes cuatro opciones para realizar maquillaje en tus fotografías de Android y lucir tal como quieres. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete a nuestro canal para que puedas seguir disfrutando de trucos como este y por supuesto, sigue pegado a MiracomoHacerlo.com ¡Te esperamos!